Música Muy buenas tardes, bienvenidos a la actualidad, el informativo con todas las novedades del norte de Punilla. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Lucio. ¿Cómo estás? Placer, porque tenemos un tiempo realmente espectacular, ¿no? Muy lindo, muy lindo todo lo que está, el tiempo que estamos teniendo aquí, por lo menos en el norte de Valle de Punilla. Se nos ha ido un poco el frío y el pronóstico nos anticipa que vamos a tener un buen fin de semana. Viernes, sábado y domingo. El domingo hoy se va a pasar parcialmente nublado, pero con temperaturas que en nuestra zona van a andar entre 28 y 29 grados. O sea que va a ser realmente agradable. Y el fin de semana largo para toda la gente que nos va a venir a visitar, no solamente en la cumbre, sino en todas las sierras de Córdoba. Exactamente, fin de semana largo, como decía Jorge, con un montón de eventos que vamos a tener en las distintas localidades, de Capilla del Monte, en la cumbre, Huerta Grande, en un montón de... En la falda. En la falda, justamente, con la fiesta del alfajor. Así que todo el turismo que se va a acercar hasta las sierras de Córdoba, bienvenido sea, y van a poder disfrutar de todos estos eventos, estos festivales, competencias, recitales. Bueno, no sé, hay un montón de cosas. Variadísimo de cosas, es cierto, es importante. Le van a poder ofrecer al turista y bienvenido sea también porque va a haber trabajo para la gente que trabaja en la gastronomía y los distintos rubros relacionados al turismo. Claro, y mucha gente, no es cierto, que por ahí puede trabajar en los hoteles también. Sí, eso también es importantísimo. Un tema, no es cierto, que lo hemos charlado siempre, el tema seguridad, no es cierto, cómo ha ido creciendo lamentablemente el tema inseguridad en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires y en el país de Rosario. Rosario es impresionante, lo de Rosario realmente no tiene nombre lo que está pasando en Rosario. Pero hemos tenido un caso ayer en la cumbre, justamente hubo un allanamiento con secuestro. Eso ocurrió ayer alrededor de la una de la tarde. Personal de la abrigada de investigaciones se constituye en la calle Buenos Aires, barrio El Progreso de la Cumbre, y en el camino a San Marcos Sierra, en la zona rural, a cumplimentar orden de allanamiento en relación a un hecho de robo, procediendo al secuestro de una motocicleta marca Gileres Más, la cual habría sido sustraída días atrás en la localidad de Capilla del Monte. Así que hubo un allanamiento acá y en San Marcos Sierra. Sí, realmente es bastante preocupante todo lo que es la inseguridad. Y bueno, ya está llegando acá a lo que son nuestros pueblos, ¿no? Nuestros pueblos, sí. Pero la ciudad es realmente simple. Ah, impresionante. Vos sabés que yo estaba viendo ya que estamos hablando de esto, la cantidad de robos que hay a los autos que están parados, que están parados, rompen los vidrios. Es impresionante. Nuevas metodologías de robo. Efectivamente. Por eso le piden a la gente que cuando vayan a la ciudad de Córdoba no dejen absolutamente nada a la vista, ni un bolso, nada, nada, que lo pongan en el baúl todo. Porque rompen los vidrios sin ningún problema. Y ayer hablaba justamente un joven que tiene una pequeña empresa donde coloca los vidrios, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, dice que normalmente, dice que cambiaba 10, 12 por día. ¿Sabés cuánto cambia ahora? Entre 60 y 80 diarios. Todo por roturas para robar. La nueva metodología de los... Pero es una cifra impresionante. Sí. Impresionante realmente. Es preocupante lo que está pasando en las grandes urbes de nuestra República Argentina. Bueno, Jorge, vamos a cambiar radicalmente de tema. Cambiamos de tema. Bueno, tal como decíamos hace unos minutos, los distintos eventos que van a tener lugar aquí en nuestras sierras de Córdoba. Uno muy importante es la Extreme Race. Es una carrera pedestre, realmente muy importante. Viene gente de todos lados para realizar esta carrera. Nuestras cámaras, las cámaras de la actualidad, estuvieron en la conferencia de prensa con el intendente Matías Montoto y uno de los organizadores, el señor Pablo Ureta. Estuvimos, como les digo, en la conferencia de prensa presentando esta importante competencia X-Race en Huerta Grande. Primero, darles la bienvenida a todos y agradecerles por estar aquí en Huerta Grande. A Pablo Ureta, que es vecino de nuestra localidad y el organizador de esta importante carrera que va a estar aquí en nuestro pueblo. A Ricardo Silva, que es el director de deporte, que estamos trabajando para que este año se pueda realizar esta carrera tan importante para nuestro pueblo. Va a ser la séptima edición, con más de mil corredores en esta edición. Bueno, en esta época de pandemia, las carreras se han juntado un poquito a fin de año todas y por eso mismo el nivel de concurrencia. Pero bueno, esperemos ya, ya tenemos fecha para el año que viene. Ahí Pablo les va a contar un poquito cómo se va a ir desarrollando esta carrera que va a ser el día domingo. El evento va a comenzar el día viernes y sábado ahí en el Hotel Tres Pircas. Con el tema de la inscripción, con la entrega de los kits para todos los corredores. Con un diseño nuevo de las remeras, un color distinto a lo que se venía usando en las ediciones anteriores. Y bueno, muy contento de que se vuelva a realizar esta importante competencia para nuestro pueblo. Porque genera un movimiento económico muy importante. Los dueños de las cabañas, los administradores de los hoteles estaban esperando con mucha alegría esta carrera. Porque se les llena toda la ocupación. Va a ser un fin de semana largo. Y esperemos que el clima nos acompañe. Se estaba anunciado un lindo clima. Así que estamos muy contentos de volver a tener esta carrera aquí. Sí, la verdad que es un placer. Yo siempre he ido, soy de Huerta Grande, al Hotel Tres Pircas, que antes era la reunión de los médicos. Siempre he ido de chico y la verdad que siempre soñé con nacer en un evento ahí. Y bueno, fue cuando conocí a Mati en el 2014. Que nos sentábamos y dijimos, ¿por qué no hacer una carrera en este hotel, en Huerta Grande? En donde yo corro desde hace 13 años. Y bueno, en el 2014 nace la primera edición. La verdad que desde que empezamos ha sido un placer trabajar con Mati, ahora con Ricky en Deportes. Y bueno, la carrera ha ido creciendo año a año. El año pasado no la pudimos hacer, lamentablemente, por la pandemia. Pero bueno, este año estamos de vuelta. El año que viene ya tenemos fecha. Y bueno, para mí es un sueño poder brindarle a los atletas que conozcan los senderos de Huerta Grande. Deportes ha trabajado Ricky en el tema de abrir senderos. Hoy la gente puede subir al Cerro Yapeyú, ir a la Cascada de Olmos. Y la verdad que venga gente de todo el país a recorrer nuestros senderos. Y a tener una larga y una llegada en el Hotel Tres Pirca. La verdad que es algo espectacular. Así que bueno, estamos con muchas expectativas. Muy contentos. Como decía Mati, se han juntado las carreras. Pero bueno, hay muchas expectativas. Vienen atletas de gran nivel. Tanto en hombres como en mujeres. Así que nada, estamos felices de poder hacer este evento. ¿Las distancias, Pablito, también son...? Sí, va a haber diferentes distancias. Como decía Mati, el viernes y sábado son las acreditaciones. Y las distancias son a las 4 de la mañana a los 60 kilómetros. Y después a partir de las 7, los 30, los 15 a las 8. Y 8 y media, los 8 kilómetros. Y el sábado, como cada año, hacemos la carrera para los chicos, que son 3 distancias de 400 metros, 800 y 1200. Son para los chicos de entre 2 años y 12 años. ¿Y qué horario va a ser el sábado? El sábado es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Y la primera largada del domingo? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Esa es la que corre Matián, la de 4. Él va a dar dos vueltas a la de 60. ¿En todas las ediciones fueron las mismas distancias o se agregó en esta...? No, no, no. Siempre, en la primera edición, la distancia más larga era 45 kilómetros y fuimos agrandando. El año que viene vamos a tener 80 kilómetros nuevamente. Así que sí, siempre tratamos de agregar una distancia. Bueno, esto era la conferencia de prensa que se estaba brindando en la localidad de Huerta Grande en relación a esta importante carrera que se va a realizar este fin de semana, la Extreme Race en Huerta Grande. Va a haber muchos inscritos seguramente, ¿no? Primero porque va a acompañar el tiempo y el fin de semana largo, que acompaña también para eso. Sí, es un desafío muy importante y vienen corredores de todos lados. Qué bueno, qué lindo eso, ¿no? Bueno... Nocturna va a ser, ¿no? Va a ser, sí. Las corredores, ahí por lo que decían en la conferencia, están saliendo de madrugada. De madrugada. ¿No? Porque son distancias realmente largas. Distancias, claro, importantes. Y a medida que... A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana salen los primeros. Hay que madrugar. Hay que madrugar. Para la... Bueno, continuamos en la actualidad y, bueno, ya estamos finalizando el año. Se está finalizando el año lectivo también para todos los chicos que están terminando la primaria. Y es por eso que estuvimos en el IPET, en el Instituto Provincial de Educación Técnica. Un colegio que está realmente creciendo de una manera muy, muy importante. En esta oportunidad estuvimos hablando con los maestros encargados de los trabajos prácticos que realizan los chicos en el colegio. Estuvimos con uno de ellos, con Marcelo García, que nos estuvo mostrando también una serie de instrumental que han adquirido hace muy poco. Un instrumental realmente muy bueno. Qué bueno, eso no, qué interesante. Que les permite hacer unas prácticas profesionales a los chicos muy, muy importantes. Los chicos salen con una capacitación, con una práctica que les permite hacer tipo unas instalaciones. Ahí lo va a explicar Marcelo en el video. Instalaciones domiciliarias, de comercios, de industrias. Así que la capacitación que tienen estos chicos a nivel electricidad es realmente muy, muy importante. Salen con categoría número 2. Con categoría 2, qué bueno. Con categoría número 2. Para poder trabajar. Es muy importante el tipo de trabajos que pueden realizar y estos materiales, todo este instrumental que les ha llegado, les permite hacer unas prácticas a nivel profesional. Así que todos los chicos que estén interesados en seguir un estudio técnico de estas características, este colegio, el IPED 426 de la cumbre, ya tiene abiertas sus matrículas. Para inscribirse. Para inscribirse. Y es una nota que me parece que es muy importante, tanto para los chicos que están terminando la primaria, como para los padres. Así que vamos a compartir esto que ha sido esta nota que realizamos ayer en el Instituto Provincial de Educación Técnica de la Cumbre. Muchas gracias al canal por venir ante la invitación nuestra de poder difundir un poco nuestro colegio, que vamos creciendo día a día. La especialidad que tenemos, la verdad que es muy buena. Queremos dar un poco de difusión para que la gente, hay mucha gente que no sabe realmente la especialidad y la importancia que tiene en este momento el colegio y la forma que ha crecido. Acá estamos con mi compañero, el otro maestro de enseñanza práctica. Somos los dos encargados de lo que es toda la parte de práctica de la especialidad y del ciclo básico, donde los chicos van a realizar todo lo que van aprendiendo en teoría, lo hacen en la parte de talleres. La importancia de esto es que nosotros hemos recibido ahora, y hemos hecho a través del aporte de la provincia, compra de una serie de instrumentales de muy buena calidad y que son aptos para toda nuestra especialidad. El egresado de nuestra institución es un egresado que tiene una habilitación profesional, o sea, sale como técnico, electricista, avalado por la ley de seguridad provincial, y además puede realizar proyectos de hasta 20.000 KVA en lo que es entendidos eléctricos, industrias, viviendas, comercios. Puede hacer informes, mediciones de puesta a tierra, dispositivos de seguridad. O sea, la gama y el espectro que alcanza el título es impresionante. Los chicos salen con un alcance muy bueno y una posibilidad laboral más excelente todavía. Nosotros ahora hemos adquirido, como les decía, toda la serie de instrumentales de esto, que nos permiten que ellos realicen realmente la parte práctica, que es lo que a futuro les va a dar la experiencia y la capacidad de poder realizar los trabajos y a la vez desempeñarse como profesionales y aquellos que quisieran seguir estudiando en alguna otra especialidad o alguna carrera superior, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Estos instrumentales, como les decía, son específicos de la carrera. Los hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años desde que nos desanexamos. Y bueno, le apuntamos a que cada vez más podamos ofrecer una mejor calidad educativa en el pueblo y teniendo en cuenta que somos la única institución pública y que ofrece una carrera técnica con un importante título y una salida laboral mejor aún. Hemos abierto ya las inscripciones para el ciclo que va a comenzar el año que viene. Evidentemente, la gente que esté interesada por consultar o llegarse, hemos hecho también visita a los colegios primarios donde explicamos cuál es la especialidad, cuál es nuestra posibilidad en el mercado y demás. Entonces, estamos de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 13. Se encuentran abiertas las inscripciones. Esperamos que aquellos que estén interesados se acerquen y puedan, digamos, profundizar más como es el tema del colegio. Nosotros estamos creciendo día a día, nuestras promociones son cada vez más grandes, estamos dando muy buena salida laboral y estamos alcanzando de a poco, como escuela nueva que somos, un futuro bastante bueno para el pueblo y para los chicos, sobre todo. Muy buenas, esta es una interesante noticia, como vos decías, para todos los padres y los chicos, ¿no es cierto?, para seguir esta carrera, reitero, en el IPET. Eso es muy importante, que está ubicado justamente en el Barrio Argentino de la Cumbre. En el Barrio Argentino de la Cumbre, un colegio, ya te digo, que está creciendo realmente muy, muy bien. Los profesores, bueno, gente que ha egresado del viejo ITI. Del ITI, efectivamente. Claro, que son técnicos electromecánicos, que tienen ya una capacitación y un tiempo laboral realmente importante que les permite darles un muy buen nivel de enseñanza a los chicos. A los chicos. Nos vamos a la pausa, regresamos en instantes nada más. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa. Si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387. La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. En la Cumbre Sport ofrecemos las mejores marcas para el deporte. Adidas, New Balance, Nike, Montaigne, Salomon, Skitchers, Topper, Fila, Homa, Pony, Penalty, Olímpicus. Encuentre nuestro local de calle Carafa La Cumbre. Camperas deportivas y de abrigo. Calzas, buzos, joggings y reveras. Y todos los accesorios deportivos. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. Llega la primavera. ¿Qué esperás para ponerte en forma? En Electrónica Caposo encontrarás bicicletas fijas, spinning, bicicletas recumber, cintas para caminar y trotar, caminadores elípticos, plataformas vibratorias. Amplio surtido en bicicletas mountain bike, rodado 26 y rodado 29. Y como siempre, los mejores precios en artículos del hogar, mueblería y colchonería. Todos los planes de financiación, hasta 30 cuotas y los mejores precios de contado. Electrónica Caposo, en sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33, La Cumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Carlos Paseamos! contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur